Estamos ahora en comunicación telefónica con Gladys Galván, que es secretaria adjunta en la seccional de La Plata de Bancaria, y nos va a hablar un poco del segundo encuentro de la Intersindicales Mujeres de La Plata, Berizo y Ensenada. Te damos la bienvenida, Fernanda y Darío Gladys. Muy buen día. Muchas gracias, buen día, Fernando y Darío. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Nos enteramos que va a haber un encuentro, ¿no?, de la Intersindical de Mujeres, y nos gusta mucho hablar de estos temas. Por ejemplo, el rol de la mujer en el sindicato, vemos cada vez que se habla de la cúpula, del triunvirato, nunca hay mujeres. Y vamos teniendo paridiano político en el sistema de partidos, pero en la cuestión sindical todavía estamos flojos, creo que tenemos deuda, ¿no?, con la perspectiva de género, con el rol de la mujer dentro de los sindicatos. Contanos un poco qué va a ser este encuentro, y bueno, después hablamos un poco de lo que te venía diciendo sobre la mujer en el sindicato. Sí, bueno, en principio, clarificar, digamos, a los oyentes, que la intersindical se formó hace aproximadamente un año y medio atrás. Bueno, siempre teniendo presente la perspectiva de género, en la unificación, o por lo menos en el concepto de la lucha, de las dos centrales que están acá, ¿no?, de CGT y CTA. Así que, bueno, ahí participamos las compañeras de la CTA y la CGT, con toda la dinámica que uno puede tener y las diferencias que, lógicamente, por ser dos centrales, con su propia dinámica podemos tener. Pero bueno, lo que nos une en realidad es la lucha y, sobre todo, todo lo que se viene dando en este país, que, gracias a Dios, creo que hasta terminamos siendo ejemplo en el mundo, con el colectivo de Mundo Menos, y el papel que empezó a tomar, o la preponderancia que empezó a tomar en estos tiempos el rol de la mujer en todos los aspectos. Y, bueno, me voy a decir, el sindicalismo es un aspecto que todavía lo tenemos un poquito rezagado, pero que estamos dispuestas a dar esta batalla para que yo no hablo de la paridad, que seguramente en algún momento llegará, pero sí en la pelea, como para que en algún momento tengamos esto que vos decís, una CGT un poquito más nutrida de mujeres, que el género esté más presente, ya que ahora prácticamente no está presente en la CGT nacional. Hay una sola compañera secretaria general, y bueno, la verdad que nos gustaría que no sea una secretaria general que es propia del género, porque representa a las mujeres que están en el sindicato de la vecina de Mita, por ejemplo. Si no, creemos que tienen que haber mujeres de muchos otros sindicatos que son afines a género y afines no solo a la actividad de la propia de género, digamos, que haga su sindicato, sino de su militancia. Sí, Gladys, buen día, Fernanda, te saluda, ¿cómo te va? Buen día, Fernanda, ¿cómo estás? No, te quería consultar acerca de esto, ¿cómo ves una postal distinta cuando suceda esto? Que se nutra, que cambie esta situación, porque ahora los escenarios, cuando se esperan esos grandes oradores, son todos hombres, ¿no? Y por ahí hay alguna que otra mujer, digo, esto llevaría también a haber otro tipo de discursos, otro tipo de medidas, otro tipo de colorido un poquito más agradable a toda la sociedad, que no te digo que hoy la sociedad lo mire con desagrado al sindicalismo ni nada, pero por ahí le pondrían otra impronta un poquito más empática con todo el resto, ¿no? No sé qué opinás vos. Sí, sí, la mirada de nosotros, del género, de lo femenino, seguramente es diferente a la mirada que puedan tener los compañeros, pero un montón de cuestiones, por la cuestión misma de que los sindicatos siempre fue la figura del hombre la que estuvo presente, y nosotros debemos dar la batalla seguida dentro de los sindicatos, desde otro ángulo, desde otra perspectiva, desde la perspectiva que nos pone tan de pie y ponen las calles en la marcha, digo, cuando se hizo en el Congreso, o se trató en el Congreso, perdón, en la libre agosto, fue claro la presencia de las mujeres, también lógicamente nosotros estamos a la par de nuestros compañeros y vamos con nuestros compañeros, pero creo que esa es la imagen que demuestra que tenemos una mirada de discusión, inclusive, hasta diferente, y que a veces tenemos cosas a nosotras, ¿eh? Desde el género también a veces nos gusta porque a veces medio como que cuando estamos en un sindicato y hay tantos hombres, medio como tenemos que mirar mucho y mirar bien el ojo para no masculinitarnos, que también muchas veces nos pasa. Y esto de desconstruir al compañero desde este lugar del machismo, porque seguramente hay que desconstruir al compañero y el compañero tiene que entender de que nosotros no somos competidores de ellos y no venimos a aportar lo nuestro. Es el largo fenómeno. Por eso nos replanteamos también nosotros, cuando andábamos media así como sola y perrigoniadas, esta construcción de la intersindical. Y bueno, en el segundo encuentro, el primero, si Dios fue nutrido, ahora aportamos que sea más nutrido aún. Y bueno, hay compañeras en el panel que realmente demuestran que el camino nuestro va dejando sus semillas y algunos nos empiezan a mirar como militantes. También creo que no estaría mal pensar y decirle al sindicalista, hombre, che, nosotros venimos a discutir el rol de poder también, o sea, ¿por qué no que haya una secretaria general en vez de un secretario general? No creo que habría ningún problema empezarlo como competencia dentro del propio sindicalismo, no veo que haya un conflicto ahí, porque si es solamente pensarlo cómo venimos a aportar, creo que sería no discutir de fondo el rol de la mujer, ¿no? Sería como decir, bueno, está ahí acompaña, siempre acompaña, ¿no? Me pregunto. Sí, sí, a ver, una cosa, para él yo tengo una realidad diferente, cuando uno diputa el poder es conflicto, siempre es conflicto, eso, digamos, hasta no es conflicto entre nosotros, entre las mujeres, puede pasar, porque está diputando el poder y cuando uno diputa el poder es conflicto. Lo que sí tenemos que plantearlo a nuestros compañeros, desde mi mirada, cada uno tendrá su mirada y su forma, y todos los sindicatos somos diferentes, desde ya tenemos una dinámica diferente, pero sí hay que hablar al compañero, hay que interpelar al compañero que nosotros venimos a construir, con ellos y para nuestros compañeros y compañeros, que no somos, digamos, algo que venimos a sacar el 30% o el 50%, sino que venimos a construir. Y, bueno, a medida que uno va construyendo este tipo de espacios, es donde se los empieza a interpelar a los compañeros con esto. Nosotros, no se sabe que en algún momento seguramente vamos a diputar algún espacio de poder, pero hoy queremos construir, porque no se puede tampoco, digo, desde un espacio de poder, se construye primero y después... Sí, no, claramente, sí. Digo, desde la construcción misma, y nosotros, de hecho, todas las comunicaciones que se han hecho acá, de mí, en mí, en mí, en el 8M, nosotros como sindicato vamos con nuestros compañeros, nuestros compañeros no toman la cabecera, somos las mujeres las que tomamos la cabecera, pero vamos con nuestros compañeros secretarios generales y nuestros compañeros de todos los sindicatos, desde el lugar que les toca ocupar, a cada compañero de los sindicatos. Digo, porque... ¿Cómo está siendo esta deconstrucción por parte del compañero hombre? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo evaluas vos desde el ser mujer? Digo, lo están transitando como tantos sectores de la sociedad que están tratando de entender este cambio tan grande que se está dando, lo ves que por ahí llega más tarde, que falta mucho, que es... porque se los ve por ahí a algunos como vos decís, viste que hay personas que para el afuera, ¿no? No sé, no voy a nombrar a nadie en particular de los sindicalistas, pero, viste, cuando los ves y decís, ¿estará entendiendo también este proceso? Porque los ves como muy, no sé, muy oscos, muy duros. Muy acartonado el discurso, ¿no? Claro, claro. Sí, no. Estos cuales, algunos compañeros todavía nos interpretan, y digo, y acá cada uno, vuelvo a repetir, acá cada uno en su sindicato tiene una dinámica diferente, pero también sabemos que hay actividades, sindicatos con actividades muy puntuales, que son el 90%, 95% varones, por la propia actividad, y ahí es donde por ahí nos cuesta un poco más que el compañero entienda la incorporación de la compañera como una militante más, y no como una simple, nada más que trabajadora, sino como una militante. A los varones, bueno, habrá que interpelando cada uno desde su dinámica sindical como podamos, ¿no? Y sí, desde ya que venimos relegadas las mujeres, y nos cuesta por este relegamiento que hemos tenido. Históricamente, las mujeres, somos las primeras que salimos a pelear sindicalmente, porque, digo, abriendo los libros de historia, leyendo un poco, está claro que cuando fue la huelga de los, alguna vez en las escuelas, otra vez en los inquilinos, que en el 1906, los hombres trabajaban 12 horas o menos, y salían las mujeres a luchar, salían las mujeres con sus hijos a pelear por sus compañeros. Sí. Este, digo, esa desconstrucción hay que hacerla también en el compañero como para decir, ché, mira, nosotros tenemos una trayectoria. Si bien éramos las amas de casa en aquel momento, porque las mujeres no ingresaban a los trabajos todavía, eran muy pocas, y también llevamos la lucha incorporada dentro, desde otra dinámica, de otra objetivo, de otra forma, y que bueno, los compañeros tendrán que ir ayudándose ahí, ¿no? Gladys, cuando recién introducías, bueno, el tema del 13 de junio, ¿no?, esta media sanción en diputados, días después de que se dé media sanción, se habló de que desde, ¿no?, desde el triunvirato, se iba a solicitar una reunión con Rubinstein para hablar sobre el financiamiento de las obras sociales en relación a lo que sería el aborto, ¿no?, el tratamiento médico. Se habló en primera instancia de manera muy negativa sobre que no querían financiarlo desde las obras sociales, después se aclaró que en realidad era solamente un pedido informativo, en qué situación quedó al final, así aclaramos, si los gremios se alertaron, si no se alertaron, si pedieron informes, si no quieren, en caso de que se apruebe el aborto o practicarlo desde sus obras sociales, ¿en qué quedó? Sí, ahí hay un par de cuestiones. La primera es que no son todos los compañeros que están planteando esto, sino son algunos compañeros, dirigentes, si querés, del CGT, están planteando esta situación. Ahora, luego de... ¿Se está planteando cuál situación? ¿La del pedido de informe o la de no querer cubrirlo? No, de no cubrirlo. Luego de las notas periodísticas, hubo un comunicado del CGT, donde claramente dice que no era ese el pedido, pero que no era no cubrir, que se iban seguramente a haber una reunión, pero bueno, en realidad no es... un poco complejo, ¿no? No es toda la CGT. Y hoy, en esta instancia en la que estamos, después de la información de ayer, esta instancia en la que estamos en el CGT, es un poco complejo, porque ayer también se dio otra situación, que es que, bueno, que en agosto aparentemente no se va a tratar la renovación de autoridad dentro del CGT, con lo cual esto también lleva a otra intersecación, quizás a otra división, con lo cual no son todos los compañeros que plantean esto, y son algunos. Y bueno, hay otra realidad, que seguramente si hay un informe va a transmitir, que el costo que en realidad que trae la normalización del aborto a las obras sociales es mucho más grande, y quizás algunos compañeros no lo saben, no tienen un informe también, es mucho más grande que el costear un aborto legal. ¿Por qué? Porque si hay compañeras que se hacen abortos clandestinos, y luego la obra social sí tiene que costear todos los problemas que tiene la compañera por no haberse realizado el aborto con las medidas de seguridad que tiene necesaria. Entonces el costo que tiene la obra social es mucho mayor a lo que en la clandestinidad que en la legalización. Exactamente. Con lo cual, bueno, también los compañeros muchas veces no están tan mal informados. Claro. Volvemos al tema de un principio, porque ahí es un tema de género. Es un tema de género. Y no lo discuten con sus compañeras, que si a lo mejor lo discutieran con sus compañeras, cambiarían su óptica de opinión. Ya para cerrar, Gladys, sabemos que va a ser el sábado 14 de julio, este segundo encuentro, nueve horas en calle 48, 8, 19 y medio, podemos decir, entre 11 y 12. Perfectamente. Sindicato telefónico. Tenés el espacio para hacerle la invitación a las trabajadoras de este sindical de CGT y CTA, La Plata, Berisa y Ensenada. Bueno, ya invito a todas las compañeras trabajadoras, dejando en claro que nosotros construimos este espacio con no solo compañeras que ocupan un lugar en los sindicatos, sino con compañeras que decimos militar el sindicalismo en su lugar de trabajo, aunque no sean todavía delegadas. Es un espacio amplio. Y bueno, la verdad que es un encuentro donde los disparadores son violencia, género, ley previsional y ley laboral. Y va a estar la compañera Vanessa Siller, que hoy es diputada y nos representa a todas las trabajadoras porque ocupa una secretaría que la ministrajo. Va a estar la compañera secretaria general de CTA Loma de Zamora, Dorín Calana. Va a estar Estela Vidas, muy reconocida dentro de la CTA por su trayectoria en género. Y la compañera Claudia Noche, que es la secretaria de Derecho Humano, Género y Igualdad de Bancaria Nacional. Así que creo que es un espacio como para que todas las compañeras se acerquen a escuchar los disparadores que vamos a tener en las tres comisiones. Muchísimas gracias, Gladys. Y mañana que vaya muchísima gente, muchísimos éxitos y que se empiecen a dar estas discusiones dentro del sindicalismo. La verdad me pone... nos pone muy contentos, ¿no? Nos pone muy contentos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Estamos en comunicación telefónica con Gladys Galván, quien es secretaria adjunta de Bancaria Seccional La Plata.